El Evangelio de la Palabra Cierto día, Jesús entró un día sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer. Ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les enseñó esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que los convidó a ti y al otro, y te dirá, Cédele el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, Amigo, sube más arriba. Entonces, quedarás muy bien ante los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy el Señor, entre todas sus enseñanzas maravillosas, nos dice algo que nos vamos a fijar solo en ello, y es que hay una actitud que abre todas las puertas, todos los corazones, que hace posible la convivencia amable, que hace posible que las cosas marchen de una manera mejor, más cálida, que haya posible que como un aire fresco, se vaya llenando la vida y donde yo estoy, con mejores condiciones. Sabes cuál es esa condición, es una virtud, la humildad. Por eso Jesús dice, no busques tanto el protagonismo, no busques tanto que te aplauden. La verdad es que a veces choca un poco aquella persona, entonces un poco prepotente, es que por mí esto, es que por mí aquellos, que yo hago esto, es que estas cosas es porque yo las pienso, porque yo las digo, porque yo las planeo, es que yo mando aquí, es que yo soy el rey aquí. Y por mucho que cantes, yo sigo siendo el rey, te despreciarán, porque este mundo no es para que tú seas rey, ya lo eres, como rey de la creación, pero eres como Jesús, un rey humilde, un rey con un corazón sereno y lleno de amor y de misericordia. Por eso, Señor, yo hoy quiero pedirte la humildad, que consiste en estar presente, en darlo todo, pero sin estar exigiendo reconocimientos, aplausos, sino que lo que más me interesa es que tú me puedas decir, hijo, hija, lo has hecho tan bien, sube más arriba y más aún entra al reino del Señor para siempre. Amén. La bendición de Dios se derrame sobre ti hoy, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.